amado jesús quiero hacer una pausa en los afanes y los compromisos del día a día para elevar una oración de esperanza y gratitud hoy te doy gracias por el maravilloso regalo de la vida por tu inmenso amor por cada una de tus obras y por ser tan bueno y bondadoso mi vida es una suma de hermosas bendiciones y es por eso que hoy elevo esta oración para darte gracias porque intercedes por mí y me diste un hogar una gran familia nos das el pan de alimento y cada día nos brindas tu guía tu sabiduría y tu protección que sería de mi vida si no te tuviera a mi lado gracias señor por el aire que respiro por los latidos de mi corazón por los primeros rayos de sol de la mañana y por las estrellas que resplandecen en la noche gracias también te doy señor por las necesidades y los tiempos difíciles pues más que adversidades son circunstancias que me ayuden a crecer y ser más fuerte gracias porque tú siempre me das la fuerza que necesito para salir adelante y gracias por la hermosa promesa que después de la tormenta siempre ha de llegar una bella puesta del sol padre celestial te pido que seas tú orientándome en cada día de mi vida permitiéndome tomar buenas decisiones acompañándome en mis actividades y ayudándome a cuidar los campos donde cultivo lo que será la cosecha de los días que están por venir amado jesús es en ti donde está mi calma mi felicidad y mi libertad tú eres el agua de vida que me refresca cuando tengo sed eres el bálsamo que cura los dolores del cuerpo y del alma y eres mi mejor amigo y compañía incondicional gracias por tu amor que no conoce límite y gracias porque sé que tú estarás siempre a mi lado fortaleciéndome y colmando mi vida y la vida de mi familia con hermosas bendiciones dicha y prosperidad amén y amén esta oración aunque es corta tiene mucho significado pues a través de ella podrás acercarte a jesús darle gracias por cada una de las hermosas bendiciones que le da a tu vida y pedirle que sigas siendo tu amoroso guía y protector y y y y y